¿De qué pasa? Mira dime Fadel, ¿dónde estás? Yo te dije que me hemos optado, ¿dónde me hay? Mira dime qué es lo que hay, este... Mira escúchame, este coño... Corto me voy a dar los trabajos, Fadel... No sé si la chote me. Perdí unos chavos en verdad, cabrón y le debo... Le debo un tic a los mexicanos, cabrón... Y a tus amantes... Pero fader, a mí se me acabaron de caer dos esta semana, fader. Tú sabes que es donde viene pasando, que es depositada y tú me traes tú un montón. Papi, el dinero está en lo rápido, no en lo mucho. Se le he dicho un montón de veces. Esta pina se deja vio ultimada, tú sabes qué, papi. El precio de esos brotos pollos porque tú sabes que si le pinta demasiado te voy a cerrar. Porque estás coger de otra puerta por ahí. Haciendo un montón de lo que es la goña que está. Yo te voy a aconsejarte porque estás tijano. Tú me jodas, dale. Entonces, dale. ¿Dónde tú estás? ¿Dónde fue que me dijiste que estás? Ay, estás tomando el plástico. ¿Sabes dónde yo me mando? ¿Sabes dónde eres? No, dale, dale. Por ahí, no, dale. La nueve. Me regala hasta la muerte. Me regala hasta la muerte. Me regala hasta la muerte. Tengo una cuarenta toda negra como mil mil. Me pongo la hora y pongo mi igua del mil. Salgo pa la calle y niggas wanna murder me. El santo tiene esos cosos solo pa rogar. El diablo me está diciendo tú lo vas pa arrachar. Llamamos y las legiones van a trabajar Por cincuenta cosas, todo el cassette se va a montar Mira, dime dónde está Y de camino tenemos el Aquilamec Conte el negro, bala arriba como un pack Damos este palo y ya no hay que vender más crack Llegamos al casi, los menores están lukeando Cambio el carro y me pongo la máscara, el diablo Planes diabólicos, cabrones mueren paranoicos Su familia va a volver a ver muertos en las noticias y en el periódico Los chipetes son satánicos Yo no me paniqueo, cabrones, yo con su pánico Le damos un jump así, lo mandamos por purgatorio Después le hacemos un camisa y le llegamos a su velorio Él no sabe que yo tengo a alguien infiltrado Vamos a matarlo como si hubiera choteado Vestido de rojo como un 27 endemoniado Hasta que no haya él es forense, él no va a ser identificado Mi mente viene en sangre, mis ojos ensangrentados Nos fantamiamos y me bajé del carro en precoceado Cortamos los botones y los dejamos todos tirados Nos robamos cincuenta cosas y ninguno mojado Nos respondieron pero él acá estaba encabronado Cuando está pa' ti te muere aunque esté armado El enemigo está muerto en la tierra enterrado Ni yo no lleno de sangre, ¿quién está asustado? Ahora dímelo, mi rey, ¿qué hay? Ahora dime, hija puto, me asustado Tranquilo, aquí en el hotel con una, baby, ¿tú sabes? Castillo, que tengo un pago ¿Qué pago? Ahora mismo, papi, vamos a darle un palazando Escúchame, mi amor, escúchame, ¿cuánto es la vuelta, bebo? Ya acabé de decir que con cincuenta cosas, hermano Dale, 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 cabrón, mojo por encima, yo le caigo el bloque ahora Dale, 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 dale Zumba Mickey, what? Yo, my G, what up? Tranquilo, estoy en el bloque Mientras yo viva, no me existí, nadie que te toque, nega El domi llamo, dijo que está a lo foque Que me enganche la G-27 y la guerra es bloque Oh, money, hay guiri, andamos por pizza city Oh, maniga, hello city, pa' ponerle a hacer el spinning, oh Quiero mi dinero y trabajamos A nadie se lo mamos, dame el plan y lo planchamos ¿De cuánto hablamos? De cincuenta, manito, ay, bendito Con eso arreglo el crisis en Puerto Rico Dago un break pa' maquinear la pendeja Prendo un film y me te despeja y le caigo al mediado Dime a ver, bro, ¿a qué hora va a hacer la vuelta? Estoy alerta y dile que no quiero a nadie cerca Yo voy a que el pendejo se cree que te va a brincar Tengo un resentimiento y lo vamos a matar por fantamiel y blan, blan Al que joda le vamos a tumbar el clan Son cincuenta cosas, llego a casa y ya yo tengo un chum Andamos Flow Billy Bang Matando cucarachas, no lo salva ni el city cam Flow bacano de Versace Chillo que el de cuero y con la curachi No sé si me maten o si gane fácil Venga chocareta, hijo, a romper bullicio Con el que se meta puñeta Mi caprichuela se muere el que no respeta Ando Estamos aquí, oíste, ese cabrón anda una jipeta negra, oíste Méralo ahí, míralo ahí, cabrón, míralo ahí, míralo ahí Mándale a ese cabrón Se cayó, se cayó, se cayó, se cayó Se cayó, se cayó, se cayó Ja, 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 ja Anuel Real hasta la muerte Pero dime Anuel That's too easy, boy Cuando los tambores hablan las leyes callan, oíste, cabrón RKO on the beat NMG latino, cabrón, oíste Dímelo G Chambiel John Hustle for life Para dime Anuel Para dime Anuel Para dime Anuel Para dime Anuel Escucha mi parte oriento En la calle hay que hacer tres cosas Humilde con to' el mundo Actuando pa' los negocios Y no dejarte de nadie nunca, vos Jaja You feel me? 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 You feel me?